Oficiales del Grupo de Apoyo Operacional de la Fuerza Pública aprendieron a dos costarricenses por el aparente traslado y portación de miles de dólares. El hecho sucedió luego de que un vehículo 4x4 ingresara al país por una zona no autorizada en Cuervito, en el distrito de La Cuesta, en Corredores. Los aprendidos son dos costarricenses, sin antecedentes policiales hasta el momento. Al realizar la revisión de los sujetos, estos poseían varios fajos de dólares en sus bolsillos, mientras que en la parte de abajo del asiento del conductor ubicaron una bolsa con más dinero. Además, la unidad canina llegó al sitio para confirmar o descartar la presencia de psicotrópicos en el automotor, el cambio negativo a olores de estupefacientes. La incautación del dinero sumó 17.413 dólares y 69.000 colones. Se desconoce la procedencia y los detenidos no presentaban documentos de ley que respaldaran la tenencia del dinero. Los detenidos, el dinero y el vehículo quedaron en manos de la Fiscalía de Corredores para el debido proceso.